Les agradezco enormemente la posibilidad de estar aquí en Chiapas platicando con mis amigos y con quienes pretendo sean también mis amigos sobre temas que necesitamos darles la visión, nuestra visión, la visión que hace un momento Harvey comentaba con ustedes de cuáles fueron las razones específicas por las cuales nosotros llevamos a cabo estas reformas de las que venimos hoy a comentarles. La verdad es que nada fue casual y sí, es un gran cambio en México que es necesario que nosotros recuperemos buena parte de la memoria porque fueron instrumentadas y llevadas a cabo en menos de dos años, lo cual se había tardado mínimamente los últimos 20 años en reflexionarse. Y déjenme comentárselos coloquialmente de la siguiente manera. No lo quiero hacer sin antes darle las gracias al Gobernador del Estado, a mi amigo Manuel Velasco, quien desde mucho tiempo antes ha sido un ferviente impulsador de las reformas en México. coincidí con él en Cámara de Diputados, lo hice en Cámara de Senadores y hoy lo veo como un gobernador que le está dando aliento también a la transformación de Chiapas. Para él mi afecto y mi respeto. Lo hago y le hago llegar el mayor de mis reconocimientos a través de mi amigo el profesor Julián Nazar, que hoy nos acompaña aquí representando al Gobierno. También quiero saludar, porque es necesario hacerlo, al excelente Presidente Municipal de Tuxla Gutiérrez, a Samuel Toledo, quien hoy nos acompaña aquí. Le agradezco mucho su presencia. Y hacer lo propio también con Jorge Enrique Hernández, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Su presencia hace que las instituciones de Chiapas se encuentren fielmente representadas aquí, en este evento. El haber organizado esta reunión, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, pero apoyado por el INAP nacional, en el cual desde hace mucho tiempo creemos, mi amigo Sammy David y yo, y que hoy aquí lo encabeza, pues con la representación nacional, Carlos Reta Martínez, nos obliga a que veamos cómo construimos esas reformas en esta legislatura. Aquí se encuentran mis amigas y mis amigos diputados federales, que han sido fiel constancia de lo que hemos hecho en el Congreso. Este ha sido un Congreso, amigas, amigos, jóvenes que nos acompañan, que pensó siempre cómo hacer realidad mucho de lo que formaba parte de nuestras pláticas cotidianas en nuestros hogares. Iniciamos todavía con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, a plantearnos qué reformas son las que México necesita para salir adelante. Pero aquí es donde, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, habrán de darnos la razón. La primera de ellas debe de ser la reforma laboral. ¿Y por qué una reforma laboral? Porque creo que si no son reformas que se encaminen correctamente, correctamente a darnos más calidad en el empleo, crecimiento económico, que genere justicia en buena parte y mejor distribución de los ingresos, no son buenas reformas. La reforma laboral debe de abrir la participación del capital y el trabajo para que, sobre todo nuestros jóvenes, encuentren una ruta posible de empleo con dignidad. Porque el empleo es uno de los mejores igualadores sociales. Lo hace junto con otra reforma que le siguió a la reforma laboral. Pensamos, beneficia la reforma laboral al empleo, al crecimiento económico y a la distribución de riqueza, que es el principal problema que tenemos hoy en México, la desigualdad en la que se vive, sí beneficia y por eso las diputadas y los diputados chiapanecos, junto con las diputadas y los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista, votamos estas reformas. Dijimos, ¿qué reforma más hace falta? ¿De qué se platica siempre en nuestros hogares? Se platica de que necesitamos una reforma educativa, una reforma en educación que privilegie, sobre todo, la ruta y el objetivo de conseguir que exista calidad en la misma y que esa calidad en la educación se refleje posteriormente con mayor posibilidad de conseguir empleo, un empleo digno y bien remunerado. Y es que, ustedes coinciden conmigo, no hay mejores igualadores sociales en México y en el mundo que el empleo digno y bien remunerado y la educación de calidad. Muchos podrían pensar y decir, a nosotros nos puede igualar el ganar el mismo sueldo o conseguir las mismas ganancias que el principal empresario de México o del mundo. De ninguna manera. Lo único que nos va a igualar no es la chequera voluminosa de algún rico. Nos igualará a los mexicanos el tener empleo con dignidad y bien remunerado y educación de calidad que nos permita competir contra los mejores en México y en el mundo. Eso es lo que piensan lograr estas dos reformas que es necesario reflexionar. Conseguidas esas dos reformas es que nos dimos a la tarea entonces de decir si la ruta del empleo y la educación nos debe de llevar a mayor crecimiento económico que distribuya de mejor manera la riqueza y acabe la desigualdad y el hambre, es que tenemos que luchar en contra de los monopolios. Los monopolios que en México no permiten la competencia y con esto los servicios que nos dan son más caros que en cualquier otra parte del mundo. Y por eso resolvimos ir a una reforma en materia de telecomunicaciones y una reforma en materia de competencia económica que sancione los monopolios en México y que permita abrir los mercados a mayores participantes que nos ofrezcan servicios más baratos y de más calidad. por eso es que fuimos entonces a hacer una reforma en materia laboral una reforma en materia educativa una reforma en materia de telecomunicaciones y una reforma en materia de competencia. No se dio por casualidad se trató de definir el objetivo y el objetivo son las mexicanas y los mexicanos sobre todo las mujeres y los hombres jóvenes que vienen atrás de nosotros y que deben de tener un mejor panorama. Se trata de conseguir más crecimiento económico en México. En los últimos 20 años lo que hemos tenido es un crecimiento económico mediocre. crecer al 2% el producto interno bruto promedio en esos 20 años no nos ha llevado más que a empobrecer más a los que menos tienen. Vamos y ustedes lo saben si la economía crece al 2% y la población crece a un ritmo mayor del 2% lo que está sucediendo es que solamente se va acumulando desempleo y desigualdad. Tenemos que buscar cómo hacer que la economía crezca a mayor velocidad y eso solamente se logra con calidad con calidad, competencia y empleo. Por eso las reformas las ha documentado en distintas ocasiones el presidente Enrique Peña Nieto y ha dicho México no puede seguir en esta ruta de los resultados mediocres. Hay que hacer la gran transformación del país esa que le permita a Chiapas y a México crecer en mejores condiciones en lograr mayores beneficios para las familias mexicanas. Pero no se trata de hacer un discurso se trata de que esto se haga realidad aterrice como bien lo piensan muchos de ustedes en el bolsillo de cada uno de los mexicanos en que las familias tengan más calidad de vida. Por ello es que es necesario el que estas reformas que ya se llevaron a cabo en materia legal aterricen y aterricen bien en resultados que lo sienta la gente. Por ello es necesario conservar en México la estabilidad social el diálogo la comunicación y evitar la provocación que puede traernos violencia que detenga lo que es el resultado de las reformas. Las reformas necesitan compañía la compañía de los mejores para poderlas implementar y hacerlas realidad. Recordemos que venimos de un arranque de un gobierno como el del presidente Enrique Peña que traía como secuelas el haber tenido una serie de políticas públicas que no nos habían dado los resultados que todos habíamos requerido. Alcanzamos una gran madurez democrática en el país pero la democracia no se ha reflejado en bienestar y es que la democracia también debe de traer bienestar y crecimiento no nada más el darnos la satisfacción de estar viviendo en un país democrático de ahí que estas reformas en primer lugar en las que participamos todos los que quisimos hacerlo y comprendimos que era la oportunidad de llevarlo a cabo tenían que venir a englobarse a ajustarse en otra reforma en una reforma político-electoral si los que perdieron las elecciones dijeron que no había reglas suficientemente claras había que generar nuevas reglas tantas cuantas sean necesarias para fortalecer nuestra democracia y dejar que las cosas buenas sucedan junto con las reformas que se están implementando y por eso hicimos una reforma electoral una nueva reforma electoral pero también hicimos una reforma política e hicimos una reforma política porque coincidimos con muchos de los que opinan que en México lo que se ha vivido es simplemente una alternancia de los gobiernos lo cual nos hace democráticos pero nosotros creemos en especial yo estoy convencido de que lo que México necesita después de la alternancia es una transición una transición de un régimen político tradicional como el que conocimos por muchos años a un régimen político que reconozca la pluralidad con la que estamos formados y que en el futuro esta pluralidad no sea aquella que nos obstruya en el camino de la concretización de los cambios y las reformas sino por el contrario nos acompañe como parte de los gobiernos estamos hablando de que estamos cerca porque lo construimos constitucionalmente de los gobiernos de coalición de que se trata dirían algunas amigas y amigos jóvenes que nos están escuchando con paciencia que quiere decir un gobierno de coalición yo les ejemplizaría de la manera más fácil en lugar de tener coaliciones electorales que hacen que algunos ganen las elecciones lo que intentamos es que mejor se ganen las elecciones y se pueda gobernar con coaliciones de gobierno de lo que se trata es de evitar esto que vivimos constantemente en el cual hay competencia electoral las elecciones vienen se toman las decisiones y entonces el que gana gana todo y el que pierde pierde todo y se encarga de poner obstáculos al que gana esto es lo que podría evitarse con los gobiernos de coalición pero los gobiernos de coalición también traen y en esta reforma la posibilidad de que si hay una coalición los miembros de los gobiernos del gabinete del gobierno sean ratificados por sus cualidades por el congreso eso quiere decir que no cualquiera puede asumir las carteras o de educación o de salud o de economía o de comunicaciones se ha dado en el tiempo que en ocasiones en la secretaría menos pensada aparece el personaje menos sabido y en ocasiones ese que toma posesión de la secretaría de economía o toma posesión de la secretaría de educación o de la secretaría de salud aprende y aprende un poco rápido pero cuando va aprendiendo terminando de aprender se termina su sexenio o se termina su oportunidad y es la hora de empezar a capacitar a otro no los gobiernos de coalición y la ratificación de los que acompañen al presidente en turno al ser ratificados ya no permitirán que las carteras de educación de salud de telecomunicaciones de gobernación de lo que quieran sea un curso de aprendizaje hay que traer a los que saben porque los que saben acompañarán mejor a los que ganan y con esto tendremos mucho mejores resultados en el futuro ya les he dicho muchachas muchachos y aquellos que no son tan muchachos y muchachos pero siempre nos conservamos alegres que hicimos reforma en materia laboral en materia de educación telecomunicaciones competencia económica política electoral pero nos hace falta también hacer modificaciones en algo que es importante si queremos seguir la ruta de lograr crecimiento económico empleo y con ello bienestar y hacer que las cosas buenas pasen nos hacía falta llevar a cabo una reforma financiera una reforma financiera y hacendaria que permita recaudar mejor pero también conseguir mejores financiamientos y a menores tasas para que las empresas las inversiones se den de mejor manera y eso lo conseguimos así como en el mes de enero ya nadie a ustedes nadie les va a poder negar el que puedan tener la portabilidad de su número telefónico y cambiarse de empresa cuantas veces quieran con el mismo número telefónico así como ya nadie les podrá hacer cobros adicionales en su teléfono cada vez que se les antoje así como nadie les podrá cobrar a ustedes más por hacer llamadas de larga distancia en México a partir de enero a propósito llévate mi teléfono ¿no? si es larga distancia que todavía no la conteste sino hasta el primero de enero ¿no? así ya no nos van a cobrar así como esto ha sucedido en materia de telecomunicaciones así también en materia financiera lo que estamos teniendo y aquí habrá de reconocerlo y mucho el secretario de agricultura Julián Azar financiamiento financiamiento mucho más noble al campo mexicano después de la reforma financiera y financiamiento mucho más fácil y accesible y en proporciones mucho menores de tasas a las mujeres también campesinas estamos viendo los primeros resultados de esa reforma pero a estas reformas nos queríamos acercar a una reforma importante y especial no por eso menos polémica y era la reforma en materia de energía ¿por qué era necesaria una reforma en materia energética? porque era necesario y eso lo comento yo con toda lealtad con ustedes cambiar el paradigma el paradigma con el cual nosotros hemos hecho uso de nuestro principal patrimonio que es el petróleo que es la energía en México es que la energía en México ha servido por muchos años para financiar el gobierno para financiar el presupuesto del gobierno para darle recursos a fin de que pueda hacerse cargo de su burocracia y de alguna inversión pública ese paradigma es el que tenemos que vencer la energía en México no debe ser para financiar a los gobiernos simplemente la energía en México tiene que ser para dársela a la población barata a precios accesibles suficiente y de calidad una energía barata a precios accesibles pues suficiente y de calidad es la única que nos va a traer a nosotros mejoría en la competitividad energía no estoy refiriendo a petróleo a gasolinas a gas a electricidad es que todo eso se engloba para mejorar la competitividad y la razón muchachas muchachos de buscar más competitividad es porque la competitividad atrae inversiones las inversiones generan empleo las inversiones y el empleo traen crecimiento económico el crecimiento económico trae más pago de impuestos el pago de impuestos le da más ingresos al gobierno y el gobierno entonces puede financiar sus necesidades como lo estaba pensando pero de diferente manera ya no es la energía directa para darte el financiamiento gobierno la energía con un nuevo paradigma que genera competitividad para que tú crezcas y si el país crece y genera empleo el bienestar habrá más recaudación y la recaudación te permitirá financiarte pero no al revés porque consumimos nuestra energía nuestro petróleo simplemente para financiar a los gobiernos ese paradigma es el que se debió haber cambiado hace mucho tiempo pero hasta ahora se hizo con la decisión del presidente Enrique Peña vamos voy a poner un ejemplo hasta el siglo XX los países competían para atraer inversión de fuera o de dentro dando mano de obra barata el que daba más mano de obra barata o mejor mano de obra barata era el que atraía inversión eso es injusto así es como nos dedicamos a competir en todo el siglo XX por cierto nos ganó China si tenía más gente solamente cerca de mil doscientos millones de chinos más que nosotros y daba mano de obra más barata eso se acabó si va a venir la inversión a cualquier país es porque hay energía barata a disposición en cantidad y en calidad y a través de eso crecimiento económico que ayude a generar empleo para todos los que necesitan pero el empleo debe ser bien pagado para poder combatir un mal que nos aqueja desde hace tiempo y que venimos arrastrando la desigualdad la desigualdad lacerante en México que ya tiende a convertirse en pobreza con hambre por eso hay que tener empleo de calidad educación de calidad servicios de calidad cambiar el paradigma de la energía no es casual no es casual las reformas que se han promovido en escasos dos años en México y que cualquiera cualquiera que no esté de acuerdo con ellas pretendería echarlas abajo con movimientos sin sentido sin sentido con movimientos y movilizaciones que incitan a la violencia para detenernos en el camino de las reformas ahí es donde tenemos que estar todos muy unidos ahí es donde nosotros debemos de reflexionar lo que hemos alcanzado en este tiempo en el cual hemos trabajado con idea con objetivo y con un radar muy bien puesto de a donde queremos llegar nadie nadie tiene derecho a ponerlo en riesgo estas reformas deben darnos resultados para eso hay que redoblar el trabajo y el esfuerzo hacerlo como lo venimos haciendo hoy en el Congreso es un acto de responsabilidad acompañar los objetivos del presidente Peña es un evento necesario por parte de cada uno de nosotros el dar garantías porque de eso se trata de conseguir más libertad en el orden necesario es hacer buena política y esa buena política es la que nos debe de tratar de llevar en convivencia a construir nuevas etapas de desarrollo y bienestar en México lo saben muy bien y por eso yo les agradezco y reconozco mis amigos y mis amigas Arely Madrid Luis Gómez Willy Ochoa Toño Díaz Pedro Gómez Francisco Grajales Harvey que nos invitó y convocó Hugo Pérez Simón Balanzi y mi querida amiga Rosario Pariente Chachita que hoy nos acompaña lo saben porque lo han vivido lo han vivido Arely lo han hecho todos ustedes ustedes han sido parte de las reformas nadie se ha quedado fuera más que aquel que así lo ha deseado las hemos discutido y mucho pero no las hemos platicado con ustedes es que los buenos gobiernos deben de saber escuchar después de escuchar tienen que decidir y después de decidir hay que explicarle a la gente por qué se hicieron las cosas y eso es lo que hoy hemos venido a hacer con ustedes a explicarles por qué las hicimos y lo hicimos pensando en un México mejor pero sobre todo un México más justo para las nuevas generaciones de mexicanos les agradezco mucho la paciencia con la que ustedes me han escuchado espero haberles dado mi razón gracias